¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Hoy es un nuevo día, una nueva aventura Y el día de hoy, gente, acabo de despertar La verdad es que me acabo de sueño, son más o menos las 9 de la mañana, las 9 y media Y tengo que ir ahora sí a recoger la siguiente parte del parachoque Que es el parachoque de atrás del bocho Pero antes de eso, gente, tengo que mostrarles algo muy importante Algo súper importante para mi vida Acá lo tengo Y es mi álbum De Dragon Ball Z de Navarreto Ya estoy, gente, a punto de terminarlo He abierto como 3, 4 paquetones, creo Una nomás me falta, una Así que estoy en la búsqueda de esa figurita perdida que me falta Solamente una Acá está mi álbum de Dragon Ball Y ya lo estamos terminando, gente Acá está Todo está completamente lleno Es para que se metan, gente, una especie de paja viendo este álbum Porque está lleno, ya Está completo, lleno de cremas Pero me falta una Así que, gente, estoy haciendo el llamado A toda la gente cremosa Para ver quién por ahí tiene la figurita que me falta Vamos a ver Krillin, ¿por qué te meten la rodilla al ano? ¿Por qué siempre Krillin te dejas violar por los demás? Así no es, así no se juega, pelado ¿Dónde está la maldita figurita? Ya tengo todos los chivis que son alucinantes Están malditos los chivis Están boinazos Están cabezones todavía ¿Dónde está esa figurita de mierda? ¿Dónde está? ¿Cuál era, weón? ¿Cuál era? Están todos los malos tratando de cacharse a pobre Krillin Acá está, gente Acá está Esta es la que me falta La única que me falta de todo el álbum 139 La parte de la pinga de Goku Y la pinga de Freezer peleando Por favor, ¿Selena la tienen? Escríbame al inbox Para ver si le metemos un trueque Un cambiazo Cremoso Yo tengo miles de repetidas Así que les puedo regalar un culo de repetidas Al que tenga esta Así que, gente Si tienen esa figurita que me falta La 139 Escríbame Por ahí que le metemos un cambiazo cremoso Vamos a hacer nuestro desayuno cremoso Y vamos a empezar el día Con todas las cremas No Mierda Ah, carajo Me salpicó algo en la cara A ver, si, o ese huevo, ah ¿Qué pasa, pendejo? ¿Qué te pasa, pendejo, ah? Un gran desayuno, gente Cuando no tienes nada en tu casa Pan con huevo nomás Nunca decepciona No, pendejo, ah Pendejo Casi me cae en el ojo, hijo de puta Deja atacarme mierda Puta me tocó ahora y sigo ese huevo Menazo Pan con huevo te salva de apuros Que rico desayuno Bueno gente Tengo un aviso importante que hacer Es un aviso muy importante Y eso es que estamos llegando ya a los 50.000 likes En la página de Facebook En el fanpage Así que voy a hacer gente un sorteo para todos ustedes Que va a estar al final del video Y bueno como ustedes saben el link del sorteo Va a estar abajo en la descripción Así que vayan a investigarlo Entren al sorteo Que ese sorteo va dedicado a ustedes gente Que siempre están apoyando los videos Y las cosas que yo hago En mi canal de Youtube Ahí está la página cremosa Y ya estamos en los 49.900 Solamente faltan 100 y llegamos a los 50.000 Así que gente tenemos que llegar a esos 50.000 Los invito a todos A los que quieran Bueno a entrar a mi fanpage de Facebook El link lo voy a poner acá Y métanle Métanle me gusta Para poder llegar a los 50.000 Y si se puede más Mejor Concursen en el sorteo Voy a estar sorteando un juego de video Así que vayan Investigen cuáles Yo voy a estar al final del video Avisando de nuevo que concursen Para los que se olviden Así que A terminar mi desayuno Y a continuar esta aventura cremosa Bueno ya estamos en camino A encontrarnos con Martín El viejo de Krillin Y nada más Porque gente Vamos a ir ahora a encontrarnos con él A ver pues El parachoque Yo sé que el parachoque está medio oxidado Está hecho mierda Pero se puede reparar Así que Vamos a encontrarnos con él Con todas las cremas Para que nos entreguen El parachoque cremoso Pobre mandarina Salto del carro De la combi Se suicidó Bueno gente Ya llegamos acá Donde deberíamos haber llegado Y me tengo que encontrar Con el pendejo de este huevón Una semana me ha tenido esperando Por el punto parachoque Así que ya Por fin lo tiene Y ya vamos a verlo Con todas las cremas Habla huevón Hola Johan ¿Qué tal? ¿De nuevo por aquí? El otro fue una semana Está esperando Ahí va a superar Ahí está el dealer El dealer de las piezas ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Aquí entregándole Después de una semana Creo ¿No? Está brillando Mucho sol Sí huevón Me la luz Ya este es el parachoque Que estaba en saldo Posta de una pirulaza Este es el del 67 El de atrás Si no que lo tenía Mi pata César Matías El coche sumare Se lo quería quedar Me quería cerrar Ya este está Para restaurar Pues no como me dijiste Original Claro Esto lo vamos a mandar Donde Donde Ida En Cronomax Allá en Lucanas Te lo voy a dejar espectacular En unos 3-4 días Fácil Ya de puta madre Ya está enterito O sea está para Como te digo Aplanchar un poquito Para quitarle Algunos abollones Sí Hay mucho Ahora te lo entrego Ya completo Porque la verdad Ya lo tengo ya Ah verdad que te traje Eso nuevo ¿No? Ya te lo obsequio Viene con unos templadores Suave tu techo No Ya entra también Aplanchar mi puta No Ya le hice mierda Los tubos están enteritos O sea Los tubos Normalmente Por la antigüedad Esto se raja Y los cachos son originales Cuando los peles Te vas a dar cuenta Que acá tiene una La bebé Por ahí debe estar Sí Ahí está la hoja Enterita Queda Queda pues Saludos bocheros A todos mis amigos De Arequipa Anthony Núñez Vincent Juan Carlos Y mi amigo Estimado Yeshua Besitos Te amo Sí mariconada Sí No Estos son unos pedidos De Estados Unidos Que me llegaron A ver ¿Qué más tiene este? Es el dealer Es el dealer Son unos cobertores Para Ah la de Popow Para las Popow Creo que tú ya tienes Sí ya conseguí Ok Las tapitas Yala Yala También tienes todo Yala 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 Este es Nola Pero no le entra A mío Es una piranaza Ah verdad Sí Este es el que va La sidera Que va en el tablero Es muy grande ¿No? Sí Es más grande Es más zapatón Es como la mía Es más zapatón Es un licho ya Pita con su cromo Todo original Ya tiene dueño ¿Tienes repetida? ¿Tienes repetida para la gente? No, no Como tus figuritas no Esos son exclusividades Claro Si te das cuenta Es más ancho Ahí va Pero Va hasta abajo Va a quedar bonito De la concha de su madre Bueno gente Ya tenemos acá El parachoque de atrás Ahí está Con toda la crema Está oxidado Pero está enterito Y es el duro Pues gente Es el duro Que nunca se va a malograr Así que ahora Lo que tenemos que hacer Es esta huevada Y llevarla a Lucanas A que la cromen Y quede nuevecita Como el otro Que el de adelante Que estaba nuevecito Así que eso lo vamos a hacer En otra ocasión Otra aventura Ahora nomás Ya esto lo voy a dar A mi casa Y vamos a seguir este día Que es un día de relax Un día tranquilo No hay muchas cosas que hacer Solamente huevear Y bueno Nada pues no Vamos a la casa gente Tengo que preparar Arroz para el almuerzo Este es para choque El de adelante Este es el de atrás Salve a hacerlo por acá Nuevecito He hecho mierda Pero pronto También estará nuevecito Hace un sol asqueroso Gente Que bestia Ya es verano Prácticamente parece Me di cuenta gente Que cuando abría la ventana Sonaba Y se rayaba la ventana Aparece Entonces abrí esta huevada Abrí esta porquería acá Y le he sacado estos fierros Estos fierritos de acá Que son unos fierritos Que agarran Parece esta porquería Uy se cayó otro por acá Uy la cagué Se acaba de caer el de acá Son estas huevadas de acá Estas cojudeces Que se enganchan en esos huecos Se enganchan en estos huecos Y agarran esto Entonces el problema Es que eran tan largas Que cuando subía la ventana Lo rayaba Entonces estoy agarrando Los que estoy lijando Porque sean más cortos Parece que me estoy metiendo Una paja Ya le regaje un culo Ya lo he dejado chipi Vamos a ponerlo A ver si ya nos raspa Ahí está Estos dos Estos no importan Si son largos Porque no van a raspar Ni mierda Uno, dos, tres Entra huevón Entra pico Entra mierda Ahí está Entró A ver vamos a ver Bien Ya no suena Bien Ya no raspa Lo arreglé Ya no raspa Ya no raspa el vidrio Y ya no se sale También cuando cerraba La puerta antes La cerraba Se salía Esta huevada Se salía Pero ya no Ya está perfecto Vamos a probar desde adentro Vamos a cerrar con todas las cremas Bien Bien Arroz perfecto Ya no se sale Ahora gente Voy a ir a la casa A preparar ese arroz cremoso Para almorzar Con todas las cremas Porque me cago de calor Y ya me ha dado hambre Bueno gente Ahora si vamos a preparar El rico arroz Con todas las cremas Yo soy un maestro preparando arroz Así que va a quedar Buenazo Algún día tendré mi taza del mundial Con la bandera de Perú Toda mi vida he coleccionado ahora algo Me encanta coleccionar algo De figuritas del mundial Y nunca hasta Perú Me llegan pinchos Ya está burbujeando Es el momento Así que bueno gente Ahora solamente tenemos que esperar una hora Y que mejor que esperar una hora Metiéndose un buen cague Jugando Crash Royale Uy ya estamos ya Toma Vamos Rópele Ya pasó gente como una hora y media Ha pasado demasiado tiempo Y ahora si te de ahí esta vez Mira eso Perfecto Ya está Ahora unos buenos huevazos Y listo Arroz con huevo Con todas las cremas Nada más Ya está el arroz No ahora Te espero del arroz cara Diego si tiene su buena comida Con como él ha guardado hace días Eso para comerlo hoy día Y yo no tengo ni mierda Solamente vas a comer arroz con huevo Que huevón No le eche aceite Me había olvidado Que tengo que echarle esto Soy un imbécil Me había olvidado completamente Tres huevazos Porque somos mutantes Bien Que increíble este arroz Ha salido perfecto He logrado Volverme un maestro En las artes de preparar arroz Si algún día Quebo me invita a su canal Les voy a enseñar Como hacer este increíble arroz Ah si Un huevito reventado Que rico Cuando no sabes que prepararte gente Huevazo Siempre es la solución Que rico Bueno chicos Yo voy a terminar mi comida Ya estamos llegando gente A los 50 mil seguidores En Facebook Así que voy a aprovechar Para hacer un sorteo CREMOSO Voy a sortear un juego Que se llama Cuphead El link del sorteo Va a estar abajo En la descripción del video En Youtube Entran nomás Va a ser un link Que los va a mandar a Facebook A una imagen Y van a tener que seguir Las instrucciones Para entrar al sorteo El juego es de Steam De computadora Obviamente con juegos Y bueno Sigan las instrucciones nomás Y van a entrar al concurso Espero les haya gustado Este video Ha sido un poco más tranquilo Que los demás videos Así que gente Con eso yo me despido Voy a terminar De comer mi arroz con huevo Y no se olviden De seguirme en mis redes personales Que las voy a poner por acá Y de suscribirse a Youtube Apretando el botoncito Redondo Que va a salir acá Al final del video Así que bueno gente Les deseo las mejores Las suertes en el sorteo No se olviden de entrar Y concursar Nos vemos gente En una próxima aventura Con toda la crema Con todos los huevos Con todo el arroz cremoso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!